Empezar hoy día la sesión de endocrinos. Muy bien, primera pregunta. Mujer de 31 años que cruza con amenorrea hace 3 meses, pérdida de peso de 7 kilos, a pesar de que su apetito es normal. Intolerancia le va al calor, su duración es excesiva, su tolerancia al ejercicio ha disminuido progresivamente, antes corría 5 kilómetros, 3 veces por semana y hace 3 meses ha disminuido la distancia y la frecuencia de sus ejercicios. Recientemente ha notado temblor de manos y dificultad para escribir. Tiene antecedentes de madre con hipotiroísmo, padre con dilipidemia y cardiopatía coronaria y abuela con diabetes mellitus tiburosa. Al examen, la presión, la sistólica un poco baja, frecuencia cardíaca 120, adelgazada, ansiosa, piel caliente, sudorosa y húmeda, cabello fino y quebradizo, párpados retraídos y la glándula tiroides aumentada de tamaño moderadamente, 2N, difuso, con soplo audible en el lóbulo derecho, fluidos cardíacos rítmicos y soplo sistólico 1 sobre 6 múltipo, temblor de manos, reflejos osteoterminosos incrementados simétricamente y la debilidad muscular proximal en extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico apropiado en el siguiente caso? Entonces acá hay síntomas y signos claros de un hipertiroísmo, ¿no? O sea, casi todas las manifestaciones de un hipertiroísmo, pérdida de peso, ¿no? De 7 kilos a pesar de la que el apetito es normal. Es importante, ¿no? En el hipertiroísmo uno empieza a perder de peso, pero con el apetito normal o en muchos de los casos el apetito está incrementado. Que diferencia de otros síndromes consuntivos o baja de peso, ¿no? Como son las neoplasias, las enfermedades autoinmunes, las mismas infecciones crónicas como la tuberculosis, en el cual hay baja de peso considerable, pero también se afecta el apetito. En cambio en el hiper no, el apetito está conservado. Otra cosa característica, el temblor de manos, ¿no? Taquicardia, una taquicardia y hay un bozo. Entonces hay un hipertiroísmo y bozo. ¿Qué características siempre hay que ver en el bozo? Si el bozo es nodular o es difuso. ¿El bozo duele o no duele? Es importante para enfocar el diagnóstico adecuado. Porque hipertiroísmo puede ser una tiroiditis subaguda. Hiper puede ser un grace-basser. Hiper puede ser un bozo multinodular tóxico. Entonces hay varias causas de hipertiroidismo. Entonces es importante ver cómo es el bozo. Este bozo es un bozo que nos dice acá difuso, ¿no? Bozo difuso. Este 2N es el tamaño porque convección, convección se ha adoptado a la falange distal de cada falencia. El primer dedo de la mano, la falange distal, ese es 1N. Entonces uno mire cuántas veces la falange distal está incrementada, esa glándula tiroides. Entonces 1, 2N son bozos pequeños, moderados. 3N a más ya son bozos grandes, visibles a simple vista, visibles a distancia. A 1 o 2 metros de distancia uno puede ver que hay un bocio evidente. Entonces este es un bocio difuso. O sea, no es nodular, es difuso característico. Y no doloroso. En ningún momento nos refiere el caso ni como síntoma ni como signo. A la palpación no nos refiere el dolor. Hay un soplo audible. Una cosa es el soplo cardíaco y otra cosa es el soplo en la glándula tiroides. Entonces la mayor parte de bocios difusos hipervascularizados va a generar ese soplo audible a nivel de la glándula tiroides. Aparte es el soplo a nivel cardíaco, como consecuencia del hipertiroidismo, independientemente de la causa. Además, el hiper cruza por un soplo sistólico multifocal, se ausculta de la misma intensidad en todos los focos, lo mismo que en la anemia. La anemia severa también puede darnos un soplo multifocal. Siempre es sistólico. Todos los soplos funcionales son sistólicos, de grado 1 o 2. Nada más. Muy bien. Hay debilidad muscular proximal. Esa es característica del hiper. En el hiper la debilidad es proximal a nivel de los músculos. Entonces tiene incapacidad el paciente de subir escaleras, incluso de subir la camilla para ser examinado. Entonces, este es un hiper con bocio difuso no doloz. ¿Cuál será la causa? En el embarazo también hay hipertiroidismo en el embarazo. La tiroides de Kerbaín. La tiroides de Kerbaín es una tiroides subaguda, que en su primera fase nos puede dar hiper. El bocio multitudinal tóxico nos da hiper. La tiroides silente nos da hiper. Enfremia de Greys-Verso nos da hiper. O sea que todas esas causas son causas de hipertiroidismo. Entonces, ¿pero cuál será en este caso? Bueno, primero empezaremos con bocio difuso. Ya uno elimina pues bocio multimedular, ¿no? Ya eso no puede ser. Bocio difuso al embarazo. Esta paciente en ningún momento dice que está embarazada, ¿no? Por ahí creo que dice... amenoré hace tres meses, ¿no? Por eso de repente uno podría considerar embarazo, ¿no es cierto? Pero esa posibilidad es anula. Entonces puede ser una tiroides de Kerbaín. Que da... La tiroides subaguda tiene tres fases, ¿no? La primera fase, cuando empieza la enfermedad que dura uno a tres semanas, es hipertiroidismo. Pues viene hipo y finalmente terminan en eutiroidismo. Espontáneamente se resuelve. Pero, ¿qué característica de la tiroides? Dolor. Eso es característico. Es un bocio difuso, sí, pero doloroso. Y en este caso no es un bocio doloroso. Entonces también la anulamos. Tiroides silente. Es una tiroides subaguda, ¿no? Es una tiroides subaguda, es una enfermedad autoinmunitaria que se presenta también en las embarazadas o en el puérpera. Entonces también la anulamos, porque no se trata de un embarazo ni una puérpera. Entonces lo único que nos queda es un Greta. Entonces, la causa más frecuente de bocio difuso, no doloroso, es la enfermedad de Greis-Basso. 80% de las causas de hipertiroidismo primario es Greis-Basso. Entonces estoy frente a un Greis-Basso. ¿Qué me orienta para un Greis-Basso? Aparte del hiper, ¿no? ¿Qué cosa es característico de Greis-Basso? Exoptalmos, ahí nos dice exoptalmos, oftalmopatía. Entonces vemos ahí párpados retraídos. Es la primera fase, los signos iniciales de una oftalmopatía de Greis-Basso, retracción parteral. Todavía no hay exoptalmos evidente, pero ya los párpados, cuando uno le dice al paciente que cierre los párpados, no logra cerrar completamente. Deja una abertura, esa es retracción parpebral. Un criterio. Y el otro criterio es el bocio difuso. Son los dos principales criterios exclusivos del Greis-Basso, aparte del hipertiroidismo, por supuesto. Lo exclusivo es bocio difuso, exoptalmos y mixerema pretidial. Pelvicerema pretidial es rarístico, ¿no? Solamente se presenta en 3% de los casos. Entonces usualmente vamos a hacer diagnósticos con exoptalmos más bocio difuso no dolor. Entonces la respuesta sería pues un Greis-Basso. Miren, en endocrinología siempre hablamos de una lesión primaria cuando el daño está en la glándula periférica en este caso, por ejemplo, en el caso clínico sería la tiroides. Secundario cuando está en la hipófisis y terciario a nivel hipotalámico. Cuando hablamos de hipertiroidismo, veamos siempre un caso de hiper. Casi con seguridad voy a pensar que esto es un daño primario. Porque el daño secundario sería un tumor, un adenoma hipofisiario productor del TSH. Es sumamente raro. Y otro, que todavía es mucho más raro, es resistencia hipofisiaria de la hipófisis a las hormonas tiroideas. O sea, se producen hormonas tiroideas, eso normalmente, ¿qué ocasiona? Miren, ocasiona un SIDMAC negativo a nivel hipotalámico y hipofisiario. Cuando se secreta mucha hormona periférica, eso inhibe la formación de las hormonas hipofisiarias y hipotalámicas. Eso es normalmente. Pero, ¿qué pasa cuando hay resistencia al hipófisis? No responde a estas hormonas. Sigue produciendo esas hormonas tiroideas. Como hay resistencia, no las capta. Y es como si no produciera hormonas tiroideas. Entonces empieza a secretar más TSH. Esa es resistencia hipofisiaria. Entonces una resistencia hipofisiaria va a tener TSH incrementadas y hormona T3, T4 alta. Como un hipersecundario. Lo mismo, un tumor productor de TSH también te eleva TSH y también te eleva las hormonas tiroideas. Entonces ese perfil TSH incrementado, T3, T4 incrementadas, se puede ver en un adenoma hipofisiario o resistencia hipofisiaria a las hormonas tiroideas. Los dos trastornos sumamente raros. Por eso cuando vean un caso de hipertiroismo, piensen siempre que ese es un trastorno de la glándula primaria. Greis baseo, bocio multinobular tóxico, tiroideis subaguda, etc. Entonces es causa primaria. A diferencia del hipo, ¿no? En el hipo sí hay 5 a 10% de los pacientes que vienen con hipo que sí van a tener un hipotiroidismo secundario por un adenoma hipofisiario. Esta es la captación de yodo radioactivo, que se hace con gammagrafía y captación de yodo radioactivo. Es importante para ver las causas del hiperprimal. Entonces, la captación de yodo radioactivo me sirve para decir si el bocio es nodular, es difuso, un dato que me da. Y el otro dato importante me dice si ese bocio capta el yodo, entonces es un bocio caliente o no capta. Es un bocio free. ¿Y qué papel jugaría la ecografía, que uno pide ecografía Doppler al nivel de la glándula tiroides? Primero, simplemente, porque a veces el examen clínico no es muy fideligno y uno no está muy seguro si es un bocio difuso o es nodular. Dicho de paso, también hay bocios difusos, y dentro de ese bocio difuso encuentran ustedes un nodulo, que también es posible. Entonces, cuando haya duda, uno pide ecografía. Entonces, la ecografía simplemente te va a decir si el bocio es nodular o el bocio es difuso. Puede también evaluar si hay calcificaciones. Si hay calcificaciones, ya estoy pensando que probablemente ese bocio sea de origen maligno, una neoplasia, un cáncer de tiroides. En cambio, la glándula tiroides nos da un dato más, aparte de decirnos si es bocio nodular, es difuso, nos dice si es capta o no capta. Y es muy importante esto, porque los bocios que no captan podrían ser cáncer de tiroides. Los bocios fríos son cáncer de tiroides. Muy bien. Cuando la glándula tiroides nos da una captación difusa, como en este caso, toda la glándula tiroides está incrementada, difusamente capta un bocio caliente difuso, ese es un Greis-Buffin. El Greis-Buffin entonces capta el yodo radioactivo. Cuando la captación es difusa, puede ser un único nódulo, bocio uninodular o un bocio multinodular. También nos da hipertiroidismo. Y no capta. En caso de todas las tiroides, agudas, subagudas o tiroides crónicas, no hay captación del yodo radioactivo. Esto siempre preguntan. Las tiroides no captan el yodo radioactivo. Son bocios fríos, difusos pero fríos. La tiroptoxicosis facticia, ¿cuál es esa? La que se produce por consumir hormonas tiroideas. Y eso lo sabe bien la chica. Pues la chica, por bajar de peso, mantener la línea, empiezan a tomar hormonas tiroideas. Claro, adelgazan, ¿no? Flaquecen. Pero desarrollan hipertiroidismo. Entonces empiezan a tomar T3, T4. Se incrementa, hacen cuadro de hiper. ¿Cómo estará la TSH? Disminuida, ¿no? Se incrementa la T3, T4. Eso ejerce una contrarregulación negativa, un feedback negativo a nivel hipoficiario y hipotalábrico. Por lo tanto, la TSH desciende. Si no hay TSH, no se puede captar el yodo, ¿no es cierto? La captación del yodo por la glándula tiroidea es importante la TSH. La TSH estimula la captación del yodo y así se producen las hormonas tiroideas. Si no hay TSH, como en el caso de esta tiroptoxicosis facticia, en que uno ingiere exógenamente hormonas tiroideas, TSH se inhibe, no hay TSH, no se capta el yodo. Por lo tanto, la captación de yodo reactivo es negativa. El estroma ubárico es un tumor estópico, ¿no? Que produce también hormonas tiroideas. El mismo principio, incrementa hormonas tiroideas estópicamente por un tumor y TSH sin IV, no hay captación de hormonas tiroideas. Y el consumo de yodo exógeno. No es que el paciente esté comiendo yodo, ingiriendo yodo, sino que generalmente esto, por ejemplo, se presenta a los pacientes que toman amiodarona. Amiodarona, ¿no? La amiodarona, el 30% de su molécula es yodo. Entonces, en algunos pacientes, con ciertas características que lo vamos a ver después a propósito de otra pregunta, pueden desarrollarnos tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo. Las dos cosas más frecuentes es el hipo, ¿no? Cuando uno empieza a consumir grandes cantidades de yodo, inicialmente empieza a sintetizar, ¿no? También grandes cantidades de hormonas tiroideas. Pero tienes un límite, ¿no? Hasta un límite. En un límite se bloquea la captación, ¿no? Se bloquea la captación y uno empieza a descender la producción de hormonas tiroideas. Ese fenómeno, ¿cómo se llama? Fenómeno de Wolch-Schaikov, ¿no? El Wolch-Schaikov es un fenómeno fisiológico normal. Cuando uno empieza a ingerir muchas cantidades de yodo, va a llegar un momento que se bloquea. Aparece el fenómeno. Porque si no aparece el fenómeno, uno desarrolla hipertiroidismo, ¿no? Entonces bloquea para mantener la producción de hormonas tiroideas normal, ¿no? Entonces cuando uno consume mucho yodo, lógicamente empieza inicialmente a producir hormonas tiroideas, y esas hormonas tiroideas bloquean la TSH, y tampoco hay captación de la glándula, la captación de yodo por la glándula a la gámbula. Entonces no olviden la tiroides. Y todas las tiroides no captan el yodo radio al tiroides. Entonces la respuesta que era de enfermedad es Grace Biles, ¿no? Mujer de 43 años, acudió a consulta por un cuadro de fiebre, nerviosismo y dolor cervical anterior. La glándula tiroides estaba agrandada y su palpación era dolorosa. La exploración funcional de la tiroides mostró una TSH inhibida y T4 elevada. Señale la respuesta correcta. Miren ese perfil hormonal, T4 alta, TSH baja. ¿Es un hiper primario o secundario? Primario, ¿no? Primario, la TSH está baja. Es un hiper primario. Hay signo de hiper, ahí está, nerviosismo. ¿No? Nerviosismo. Tiene fiebre y además dolor cervical anterior. La glándula tiroides estaba agrandada y su palpación era. Es una glándula dolorosa. Es un bocio doloroso. Ahí cambia completamente la causa. Si hay un bocio doloroso, esa es una tiroides. Tiroides aguda o subaguda. Las dos duelen. Las dos hay dolor. Señale la respuesta correcta. A ver. A ver. El cuadro sugiere una tiroides de Hashimoto que se confirmará por la presencia de anticuerpos antidebres. Miren, es un tipo de pregunta en el cual no nos preguntan el diagnóstico, pero hay que saber el diagnóstico para poder responder. Entonces, frente a un bocio doloroso, hay dos posibilidades. Una tiroides subaguda en su primera fase, de hipertiroidismo. Le dije que había tres fases. Hiper, hipo y eutiroidismo. Entonces, en su primera fase, en las primeras tres semanas, ese paciente puede desarrollar hipertiroidismo. Bocio difuso doloroso. ¿Cuál era otra posibilidad? Que una tiroides aguda. La tiroides aguda también produce dolor, aumenta la glándula de la tiroides, hay signos inflamatorios, fiebre, BSG incrementada, igualita que una tiroides subaguda. ¿Cuál es la diferencia entonces? La única diferencia es el tiempo de enfermedad. Una aguda generalmente está a menos de siete semanas, una subaguda, estamos hablando de aproximadamente dos semanas. Una diferencia. Y la segunda, y la más importante, es que la subaguda produce hipertiroidismo. En cambio, la aguda no, es una patología eukiroidea. No hay disfunción de la glándula tiroides. Entonces, su P3, P4 y PSH será normal. Hay bosis dolorosa, hay aumento de signos inflamatorios al nivel. Es como una celulitis de cuello, lo mismo. La glándula está inflamada, duele, está eritematosa, con incremento del calor local. En algunos casos, si la causa es bacteriana, puede haber supuración, formarse un absceso. Entonces, es lo mismo que un absceso, una celulitis en la región anterior del cuello. La única diferencia con la tiroides subaguda es que es eutiroidea. Las pruebas funcionales para la tiroides son normales, que 3, 4, TSH es normal. En cambio, en la tiroides subaguda, llamada también de Kerbain, o granulomatosa, es el otro nombre que recibe esta tiroides, sí hay hipertiroidismo, ¿no? Esa es la característica, la diferencia principal. Entonces, ¿esto qué cosa será? ¿Una aguda o una subaguda? Subaguda, pues no, porque aquí nos están diciendo ya nerviosismo, hay signo de hiper, ¿no? No hay más datos, no hay más datos de si hay baja de peso, otras cosas, ¿no? Entonces, es un hipertiroidismo con pocos síntomas, ¿no? Llamada también subclínica. No hay mucha sintomatología, la sintomatología no es muy clara. Presenta uno, dos o tres signos o síntomas de hiper. Eso se llama hipertiroidismo subclínico. Muy bien. Pero, el perfil tiroideo, el perfil de un hiper subclínico debería ser T3, T4 normales, TSH disminuida, ¿no? Ese es por definición un hiper subclínico, colaboratorio, ¿no? Pero, acá no, ¿no? Este es evidente. T4 tengo elevada y TSH descendía. Es un hipertiroidismo primario. Probablemente, como hay signos de hiper, esto es una tiroiditis subaguda, o de queruaín o granulomato. Ese es el caso. Entonces, vamos a responder. El cuadro sugiere una tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis crónica. No produce hiper, lo que produce es hipotiroidismo, ¿no? Entonces, la descartamos completamente. Los síntomas relacionados con la situación de hipertiroidismo mejoran con los fármacos beta-bloqueantes. En esta entidad, no está indicado generalmente el uso de antitiroidismo. La tiroiditis subaguda de queruaín no necesita tratar de usar antitiroidismo, ya que el hiper es transitorio, dura una o tres semanas, solita se va a curar. Entonces, no necesitamos usar antitiroidismo. Está contraindicado antitiroidismo, tipo metamilisol, propiltiuracilo, ¿no? Esas no la usamos. Pero sí podemos usar beta-bloqueadores, porque los beta-bloqueadores son sintomáticos, ¿no? Van a mejorar todos los síntomas de descarga de la enérgica. Y la mayor parte de los síntomas del hiper son descarga de la enérgica, la taquicabia, la suboración, que es los síntomas más molestosos en el temblor distal. Eso va a mejorar con beta-bloqueadores, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento en la tiroiditis subaguda. Hay que manejar, primero, el dolor, porque es doloroso. Aines, y si no se ve con Aines, corticoide. Segundo, hay que manejar los síntomas del hiper. Entonces, beta-bloqueadores. Nada más, ¿no? Pues manejar el dolor y beta-bloqueadores sintomáticos. No antitiroidismo. Esa sería la respuesta. La tiroiditis de carboidin conduce indefectiblemente a un estado de hipotiroidismo crónico. No es así, ¿no? Habíamos dicho, la mayor parte va a eutiroidismo. Alguno de ellos va a quedar hipotiroidismo. Pero acá te dice, indefectiblemente. Siempre. Esa palabra, indefectiblemente, siempre, cuando hay una alternativa, descarta, y eso ya no es respuesta, ¿no? Porque en medicina no existe el siempre. Hay siempre un porcentaje. Por eso es difícil la medicina. No es absoluto. Entonces, la mayor parte de pacientes van de hiper, hipo, eutiroidismo. Quedan eutiroidismo. Algunos pacientes se van a quedar en la etapa de hipotiroidismo. Y van a hipotiroidismo crónico. Salto. La D. La tiroiditis de carboidina se caracteriza por un aumento homogéneo de la captación de yogos reactivos. ¿Qué dijimos de la captación de yogos reactivos a la gramografía? Las tiroiditis no captan. Sea aguda, subaguda o crónica, no hay captación del yogo reactivo. Falsa. La tiroiditis subaguda es la única forma de tiroiditis que es más frecuente en los varones. Toda la patología tiroidea. Toda. Sea, llámese de tiroiditis, hipertiroidismo, hipotiroidismo, cáncer de tiroides, todas son más frecuentes en mujer. Más frecuentes en mujer. Así que la tiroiditis no es la excepción, sigue siendo más frecuente en mujer. También es falso. Entonces, veamos. Acá está, miren. Entonces vamos a repasar rápidamente la tiroiditis. Pueden ser agudas, subagudas. En la aguda, las causas son bacterianas, por lo tanto puede haber supuración, ¿no? Fiebre, BCG incrementada, pero las pruebas de función tiroidea son normales, son eutiroideos, ¿ok? Puede ser secundaria una radiación, entre pacientes tiene linfoma a nivel cervical, recibe radioterapia, y eso puede comprometer la tiroiditis y producir tiroiditis por radiación, por amiodarona o trauma. Subaguda tiene estas tres fases que ya mencionamos. La mayor parte se convierte en un paciente normal, eutiroideos, algunos pueden quedar como hipotiroidismo crónico. Miren, la subaguda tiene tres variantes. La dolorosa es la que hemos comentado anteriormente, es la viragandulomatosa de Kerbaín, produce fiebre, BCG incrementada, el tratamiento es AINES, más corticoides, beta bloqueadores, pero no antitiroideos. La otra es la fidencia, la que se presenta en las puérperas, es una enfermedad autoinmune, por lo tanto, el diagnóstico de esto, se planteará un anticuerpo antitiroideos, mieloperoxidasa o antitiroglobulina. Acá solamente, no vele pues no necesitamos ya manejar dolor, ni AINES, ni corticoides, simplemente necesitamos beta bloqueo para controlar los síntomas de hipo. Y finalmente, la tiroiditis crónica, o enfermedad de Hashimoto, produce hipotiroidismo. Y hay otra, que entra en el diagnóstico diferencial, la tiroiditis de Riedel. Acá no produce hipo, las pruebas de función tiroides son normales, pero a la histología, el bocio que producen, se parece mucho a la tiroiditis de Hashimoto. La única diferencia, que la tiroiditis de Riedel es eutiroideos, ¿no? Eutiroideos, esa es la característica. Dentro de las enfermedades autoinmunes, de la tiroides, y que tienen anticuerpos antitiroides positivos, antimieloperoxidasa y antitiroglobulina positivos, son tres. Uno es el grey básico que hemos visto, ¿no? Para hacer el diagnóstico de brazo, necesitamos aparte la sintomatología que ya hemos mencionado, hiper, más goce y justo, más exoctalmos, necesitamos la otra parte, la parte de demostrar la autoinmunidad, y para eso le pido también anticuerpos antitiroideos positivos. Entonces el grey básico también tiene anticuerpos antitiroideos. La segunda enfermedad es esta, ¿no? La tiroiditis silencio postparto, también tiene anticuerpos antitiroideos positivos, y la Hashimoto. La Hashimoto también es una enfermedad autoinmune, anticuerpos antitiroideos positivos. Entonces son tres enfermedades que cursan con anticuerpos antitiroideos positivos. Entonces la respuesta escasa sería la vez, ¿no? Los síntomas relacionados con la situación de hiper mejoran con farbobeta bloqueada. No se usa anticuerpos antitiroideos. Mujer de 68 años con antecedentes de un pequeño bocio multitudular eutiroideo y arritmia, por lo que ha sido tratada hace dos años con amibarón. Hace dos meses presenta pérdida de peso, cinco kilos de posiciones diarraicas de uno a tres veces por día, sin moco, sin sangre y sin dolor abdominal. Y palpitación. El diagnóstico más probable entre los siguientes es, mujer de edad avanzada, ¿no? Con bocio multitudular, eutiroideal inicialmente, ¿no? Y arritmia. Ella es tratada con amibarona por esa arritmia que ella tiene, y hace dos meses presenta baja de peso, de posiciones diarraicas una a tres veces por día, sin moco, sin sangre. Seis síntomas de hipertiroidismo, ¿no? Esa diarrea también se puede presentar en el hipo. Es una diarrea sarcosa, sin moco, sin sangre y sin dolor abdominal. Esa es característica de la diarrea crónica del hipertiroidismo. Por eso a algunos le llaman hiperdefecación, ¿no? Pero cumple con la definición de diarrea. Incremente en la frecuencia, disminución en la... En la consistencia de la crónica. Entonces es una diarrea, una diarrea, pero sin moco, sin sangre y sin dolor abdominal, característica del hiper. Entonces es un paciente que inicialmente es eutiroidea y después, hace dos meses, ya tiene síntomas de hipertiroidismo. Entonces puede ser un adenoma tóxico, hiper. Por su multitudal tóxico, hiper. Hipertiroidismo por yodo también. Tiroidismo y carboidismo. ¿Puede ser? ¿Tiroidismo y carboidismo? No, ¿no? Porque acá en ningún momento le dice bocio doloroso. ¿No? Esa la anulamos. Enfermedad de Greys. ¿Puede ser? No, no es cierto, porque es un bocio difuso, este es un bocio multinodular. Entonces puede ser... La primera también la podemos anular, porque cuando digo adenoma tóxico es uninodular. ¿No? Esa es la anulamos, estamos viendo que es un bocio multinodular. ¿Ok? Entonces, o es un bocio multinodular hiperfuncionante, o es un hipertiroidismo por yodo. ¿Por qué por yodo? Porque está paciente tomando amigadarona. ¿No es cierto? Hay algunos pacientes con bocio multinodular, tienen bocio, pero son eutiroideos, son eutiroideos. En la primera etapa estos bocios multinodulares son eutiroideos y con el tiempo, en la evolución, pueden transformarse y volverse hiperfuncionales, producir hipertiroidismo. ¿No? Eso sería una de las posibilidades en este caso, que inicialmente en esa paciente lo que tuvo es un bocio multinodular eutiroideo y que en la evolución, desarrolló, se transformó a hiperfuncionante. Y cuando se transforman a hiperfuncionante, se les llama también tóxicos. ¿No? Porque si son eutiroideos, solamente es adenoma, ¿no? Un adenoma, eutiroideo o bocio multinodular, nada más. Pero cuando se le agrega el sufijo tóxico, ya es porque está produciendo hipertiroidismo. Pero la otra posibilidad también es que si este paciente, inicialmente con un bocio eutiroideos, empieza a tomar amebarona y a los dos meses desarrolla hipertiroidismo, una gran posibilidad de que esté desarrollando un hiper por yodo. Eso también es. ¿Cuál es lo más factible? Lo más factible es que sea una hipertiroidismo por yodo, la paciente que es eutiroidea. Y que dos meses después, con el antecedente de estar tomando amiodarona y desarrolla hiper, la primera posibilidad es que sea un hiper por amiodarona, ¿no? Un hiper por amiodarona. Acá está, ¿no? Un yodo exógeno, hiper. ¿Y cómo podríamos diferenciarlo? Por probabilidad, la respuesta en el examen va a ser un hiper por yodo, ¿no? Como un efecto adverso del yodo. Pero la bata sigue latente ahí, que podría ser, ¿no? Un paciente que se ha transformado de un hiper eutiroideo a un hiperfuncionante. ¿Cómo podríamos reconocerlo? Para el examen voy a marcar, pero cuando estoy con el paciente, tengo que definirlo, ¿cierto? ¿Qué le pedirían ustedes? ¿Qué prueba? Esto, la animografía, tiene idea, con yodo radioactivo. Si es un bocio nodular funcionante, va a ser esto. Múltiples nodulos que captan el yodo, son bocios calientes, múltiples. Pero si es por ingesta de yodo exógeno, no va a haber captación en el yodo radioactivo. No va a haber captación. Será bocio nodular, el que ya tiene, pero no capta. No capta. ¿Ok? Si es por el yodo que está consumiendo. Eso va a ser la única diferencia, la animografía, de yodo radioactivo. Entonces, si no capta, ¿qué quiere decir? Que ese es el hiper producido por el yodo. Si tiene múltiples nodulos, pero son eutiroideos, que no están captando. ¿Ok? Pero si captan, si es tóxico, va a tener que ser así. ¿No? Un hipertiroidismo multinodular tóxico capta el yodo radioactivo. Pero si es por el yodo exógeno, no va a haber captación del yodo exógeno. Entonces, miren, una de las complicaciones cuando alguien toma amiodarona puede ser hipo o hipi. ¿Cuál es más frecuente? El hipo. 10% de los pacientes. Con la que están tomando amiodarona, desarrollan hipotiroidismo. Pero no cualquier paciente. ¿10% de qué tipo de pacientes? Pacientes que tienen tiroides y Hashimoto. Si ya tienen diagnóstico previo de tiroides y Hashimoto, empiezan a tomar hormonas, perdón, amiodarona, estos pacientes tienen 10% de posibilidad de desarrollar hipotiroidismo. No, por la mayor parte no lo desarrollan. Solo un 10% puede desarrollar hipotiroidismo. Es más común en las zonas con deficiencia de yodo. ¿Y por qué se produce? Pues el efecto de Wolch-Sykoff. Creo que tengo un gráfico. Acá está. Miren. Acá está la captación de yodo y acá está la producción de las hormonas tiroides. Cada vez que aumento la cantidad de yodo y consumo, aumenta la producción de hormonas tiroides. Hasta un punto. Acá se bloquea. Ya no. Aparece el efecto de Wolch-Sykoff. Ese Wolch-Sykoff, ¿no? Normalmente debe desaparecer aproximadamente al mes. Uno a tres meses. Desaparece y nuevamente empieza a producir hormonas tiroides. Pero, ¿qué pasa en los pacientes que tienen tiroides autoinmune? La tiroides de Hashimoto. Están tomando ameoadrona. En el 10% que va a ocurrir, aparece el efecto de Wolch-Sykoff y no sale el paciente de ese autoinmune. Permanentemente queda bloqueado y el paciente va a desarrollar hipotiroidismo. Entonces, la explicación, el por qué los pacientes con tiroides de Hashimoto previo, tomando ameoadrona, van a desarrollar hipotiroidismo. Lógicamente, la única manera acá para solucionar este problema es que deje de tomar la diadrona, cambiar otra droga. Pero, de repente, la única droga que el paciente ya ha probado otras drogas y con el único medicamento que está controlando su arritmia. Entonces, lo único que queda es darle suplementación con hormonas tiroides. Lebo tirosina. Esa es otra forma de tratar. Primero siempre es cambiar el fármaco. Si no puedo cambiar el fármaco a otro antiarrítmico, usaré ya suplementación con hormonas tiroides. Porque este paciente no va a escapar a este efecto de Wolch-Sykoff. Pero, en los pacientes con tiroides de Hashimoto, ese Wolch-Sykoff se presenta en forma permanente. No hay escape de ese Wolch-Sykoff. Y esta es la otra complicación de la miadrona, el hipertiroidismo. En 3% de los pacientes es menos frecuente el hiper. ¿En qué tipo de pacientes? También hay pacientes en riesgo. En este caso, los pacientes en riesgo son los adenomas tóxicos o los bocios multimedulares tóxicos. Y el caso que hemos visto en nuestro paciente, era un paciente que tenía un bocio multimedular eutiroideo, ¿cierto? Empieza a tomar hormona, hay 3%, o amiodarona, hay un 3% de posibilidad que ese paciente desarrolle hipertiroidismo por amiodarona. Entonces, no es cualquier paciente. Son los pacientes que tienen, ¿no?, bocio multimedular tóxico. ¿Y cómo se explica ese efecto del hipertiroidismo por amiodarona? La hipótesis más aceptada es el efecto de yobácero, ¿ok? ¿Cómo es el yobácero? Sería lo mismo que la fase inicial. Uno empieza a consumir más yodo, empieza a producir más hormonas, pero no aparece el efecto de walltaker. O sea, el efecto de yobácero es en realidad la ausencia del efecto de walltaker. No aparece, no hay quien bloquee. Entonces, el paciente empieza a sintetizar ilimitadamente hormonas tiroideas y desarrolla hipertiroidismo. Entonces, el fenómeno de yobácero es la ausencia del fenómeno fisiológico normal, el walltaker. Y la otra hipótesis que se maneja, que es por el mismo efecto tóxico de la amiodarona, que produce inflamación de la hormona, de la glándula tiroidea y liberación de hormonas tiroideas, y eso estaría produciendo el cuadro de hipertiroidismo. Luego, la mayor hipótesis aceptada es el efecto de yobácero. Acá, ¿no? También, si se puede suspender la droga, suspendo la droga, o también puedo usar corticóides en el tratamiento. Entonces, la respuesta sería hipertiroidismo por yodo. Entonces, no olvidar que el yodo puede producir hipo o hipertiroidismo. ¿Cuál es más frecuente? Hipotiroidismo, en 10% en los casos, y hiper solamente en el 3%. Siguiente caso. Un paciente, sin antecedentes de tratamiento farmacológico, presenta nerviosismo, palpitaciones, sudoración, calor, temblor y pérdida de peso. A la exploración física, tiene una piel caliente y sudorosa, temblor de lengua y manos, gocio y una frecuencia cardíaca de 104. Un estudio tiroidea revela una TSH discretamente elevada, con cifras de T4 y T3 libres, también altas, ¿no? ¿Cuál de las siguientes pruebas será la primera a realizar en el diagnóstico étnico? Ese perfil tiroidea. Hay síntomas de hiper, ¿no es cierto? Nerviosismo, palpitaciones, sudoración o diaforesis, calor, temblor, pérdida de síntomas de hipertiroidismo. Veo el perfil. TSH incrementada. T3, T4 incrementada, ¿qué es? Hiperprimario o secundario. Secundario, ¿no? Un secundario, un hipersecundario. ¿Y cuáles eran las dos causas de hipersecundario que mencionamos? Un adenoma hipofisiario producto de TSH o resistencia hipofisiaria a las hormonas tiroideas. Son las dos causas rarísimas. Entonces me está preguntando cuál de las siguientes pruebas se podrá realizar para el diagnóstico etiológico. O sea, para diferenciar esas dos causas, ¿no? Si este es un sistema hipofisiario o es una resistencia hipofisiaria a las hormonas tiroideas. ¿Cuál de estas pruebas podría realizar? Entonces, hipersecundario. No me recuerdo, pero yo por descarte, fácil saber la respuesta. No es necesario saber por eso, ¿no? Para el examen a veces no es necesario saber mucho, pero hay que tener ciertas estrategias para contestar. Si me están hablando que este es un hiperprimario, yo digo, captación de tiroidea, yo siento una gamografía tiroidea, que es lo mismo que la D. Es lo mismo. ¿Para qué sirve la gamografía tiroidea? Para evaluar qué cosa. La tiroidea. Las diferentes enfermedades que nos dan a nivel primario. O sea, es para un hiperprimario, no es para un secundario. Ecolapia tiroidea. No es para jugar la hipofisi, también es para ver cómo es la patología primaria. Es un bocio nobular, un bocio distinto. También es para patología primaria. Anticuerpos antitiroideos. También es para ver si es un grey base o no, si es una tiroideicilente, si es un Hashimoto. ¿Qué cosa está evaluando? Patología primaria. Todas las pruebas son para ver patología primaria. La única que no sería, por descarte, sería ya, marcaría ya, pues, así no sepa, que es la TRH, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la TRH? Una hormona hipotalámica que estimula la producción de la hormona hipofisaria. ¿Qué pasa si esto es un adenoma hipofisario? ¿No? La primera causa de hipersecundario. Un adenoma productor de TSH. Todo adenoma es autónomo. Ya no obedece al eje hipotálamo, hipofisio-tiroideo. Es autónomo. Entonces, así yo le administro TRH, no va a incrementar la cantidad de TSH que yo debería esperar que incremente. Un paciente normal, si yo le administro TRH, va a incrementar su TSH y también las hormonas tiroides, por supuesto, ¿no? Que aumentaría la TSH normalmente. Pero si es un adenoma hipofisiario, ese paciente no va a aumentar. Voy a suponer que por adenoma normalmente es un microgramo de TSH. Por adenoma es en 10 microgramos. Supone que si yo le administro TSH, esos 10 microgramos debería pasarse, pues, a 20, 30 de TSH. Pero no lo hace porque es un timor autónomo. Ya no obedece al eje. Autónomamente está produciendo TSH. Entonces, la prueba del TRH sería negativa cuando estoy frente a un adenoma hipofisario. Pero, ¿qué pasaría si estoy frente a una resistencia hipofisiaria a las hormonas tiroides, que me da el mismo perfil? TSH alta y T3 y T4 alta. ¿Por qué? Porque esa tiroides no responde a las hormonas tiroides. Entonces, esa hipófisis está trabajando como si se tratara de un hipotiroidismo, ¿no? Porque esa glándula hipofisaria no está en la tiroides periférica. Esto se hace a veces que es un hipo. Y si es la TSH, ¿no es cierto? Lo mismo. Muy bien. Entonces, decíamos, ¿qué pasaría si esto fuera resistencia hipofisaria a las hormonas tiroides? Ese hipófisis tendrá resistencia a las hormonas tiroides, pero no a la TRH, ¿no es cierto? Entonces, si yo administro TRH a un paciente con resistencia hipofisaria a las hormonas tiroides, ¿cómo está la TSH? Se va a incrementar. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, nos sirve para hacer el diagnóstico diferencial entre un tumor hipofisiario y una resistencia hipofisiaria a las hormonas tiroides. En el primer caso, en el caso de un tumor, TRH es negativa. La prueba es negativa. No se incrementa el TSH. En cambio, en una resistencia hipofisiaria a las hormonas tiroides, si va a responder a la TRH positivo. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Me lo vuelvo a repetir. No. A ver, no. Vente ahí un gráfico. Si se incrementa TSH, se incrementa... En el siguiente caso, entonces, tenemos TSH incrementada T3T4A, ¿no? Este es el perfil hormonal en este paciente que hemos visto. Entonces, es un hipertiroidismo secundario, que es un tumor productor de TSH acá en la hipófisis, o una resistencia de la hipófisis a las hormonas tiroides. O sea, este hipófisis no responde a este incremento. Como no responde, censa como un hipotiroidismo. Entonces, ¿qué hace? Ahí incrementa TSH. Entonces, cuando tengamos este perfil, TSH y T4 incrementadas, es posible solamente esas dos enfermedades. Dicho de paso, son trastornos rarísimos, ¿no? Ya les he dicho, si estamos frente a un hiper, hay que pensar siempre que la causa es primaria. Estas dos enfermedades son sumamente raras. Para poder diferenciar, hay que hacer el test de TRH. Si es un hipertiroidismo secundario por un adenómico oficial, yo le administro TRH, este hipófisis va a incrementar. No va a responder a la TRH porque es un tumor. Es autónomo. Entonces, por más que le incremente a la TRH, la TSH seguirá normal. Entonces, TRH negativa. No hay respuesta. Pero si hay resistencia hipofisiaria a las hormonas tiroideas, es resistencia a las hormonas tiroideas, pero no a la TRH. Por lo tanto, yo le administro TRH a este paciente, va a aumentar la TSH. Esa es la diferencia. En una resistencia hipofisiaria a las hormonas tiroideas, hay respuesta a la TRH con incremento de la TSH. En cambio, si es un tumor hipofisiario, no habrá respuesta. No se va a incrementar la TSH post-administración de TRH. ¿Se entiende ahora? Señale la respuesta falsa referida a la tiroiditis subaguda de Kerbain. O tiroiditis viral, tiroiditis granulomatosa, que es de los otros nombres. Entonces, ¿los AINES son un pilar en el tratamiento? Sí, ¿no? Porque toda tiroiditis subaguda es dolorosa. La de Kerbain es dolorosa. ¿Ok? Excepto que me estén hablando de la tiroiditis subaguda en su variante silente, ¿no? El postpartum es haciendo doloros, pero es en una puérpero, ¿no? En el caso clínico es que es una puérpero. Muy bien, entonces los AINES son un pilar en el tratamiento, ¿verdadero? Los beta bloqueadores son útiles si existe tirotoxicosis. Verdadero también, ¿no es cierto? Cuando existen síntomas importantes locales o sistémicos es útil añadir corticoides. Cuando hay una respuesta a los AINES, usa el corticoides. El propil tiracilo y otros antipiroideos debe utilizarse si existe tirotoxicosis. Falso, ¿no es cierto? Por ejemplo, los antipiroideos están contraindicados en la tiroiditis subaguda porque el hiperprismo es transitorio, espontáneamente cede. Por lo tanto, es la falsa. La BCG está elevada, ¿no? Hay fiebre, BCG incrementada y es doloroso. Característico de la tiroiditis subaguda. El dolor, bócero y fuso doloroso, fiebre, BCG incrementada. El hemograma puede ser de tipo inflamatorio o leucocitosis, deviación izquierda. Lo mismo que la aguda. La aguda es igualito. La única diferencia es el tiempo de enfermedad y que sí o produce o no disfunción tiroida, ¿no? La tiroiditis aguda no es eutiroida. La tiroiditis aguda no es eutiroida. Laυχación. La hiperditis aguda. Gracias.